Ha batido, ahora, ahora Ha batido otro, muertes O estarán adentro del tren Campeando, creo que efectivamente No, no, en la caseta, en la caseta, en la caseta otra vez ¿Has visto lo que he hecho para que no me atropelle? Campeamos? No, aquí hay hora Ah, mini quarry, ¿sabes? Perder KD Y diltearse Bueno, si quieres cambiar, aún estamos a tiempo Si, ahora Hay uno con nosotros Otro por la ventana Si, bueno, yo lo saco, tú Yo si encuentro un arma, sería feliz, la verdad Yo si encuentro un arma, sería feliz, la verdad Ya tengo Como si puede ser tanto el cabrón de tener banda Y no saber quitarle el delay Se ve que a él se lo dijeron y... Está encima, bro Encima tuyo? Si Si Si, lo veo Lo acabo de ver Lo veo ahí delante, en la caseta, en la caseta, en la caseta de aquí delante En la caseta, vale, vale, vale No le veo No le veo No le veo No le veo No, esto es un disco ahí Se lo han fallado, eh ¿Quién? Pues el del frente El del otro que disparaba de mal lejos Si, lo tienes al frente Hostia, me ha tumbado Que te has cargado dos ahí Si Pero uno estaba super tocado, así que no me dio la kill ni siquiera Tengo dos al frente mío Está aquí, está aquí, está aquí, en esta casa Son dos, eh Toca a uno un tiro, literal Fraquea a otro Las tú me da a mí, tío No le puedes dar a él, no, tío No, no vayas, no vayas, no vayas Se cubro desde aquí como pueda Be advised, UAV is Bingo Fuel RTP for resupply Tienes C4 ahí dentro Voy, 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 estoy yendo, estoy yendo por abajo yo Aguanta, aguanta Salto ¿No? Sí No Bien Bien ¿Dónde está, tío? Estaba ahí, metido en el cuartico Eh... Cuéntame unas nubes, para Vamos a matarlo, tío Vamos a matarlo, tío No sé dónde Ah, que había gente aquí Yo estaba mirando el mapa, tío, cuando estaba bajado Digo, ¿a dónde va esto? Una caja tiene que ser la del coche Ah, y otra, tío Y la del coche Mira, viene el coche Estoy listo del piloto, tío Yo puedo ir ¿Has visto lo que he hecho para que no me atropelle? Muerto, estoy jodiendo No, yo me... yo casi me mato a mí también Yo coge el helicóptero y me he subido para arriba Compro yo, que te lo compro todo de rebaja, ¿qué quieres? No, ya compré el UAV Mira, vienen por aquí Un culaco, que coño Eh, me apuntan, me apuntan, me apuntan Me apuntan ¿De dónde? Ah, de la torre, está arriba Vámonos por la bandera Hay gente aquí, ¿dónde? Salía bastante Mira, ahí Están esos de afil Había más, se mataron Nos apuntan con Franco los al frente Déjame aquí, déjame aquí, déjame aquí No, yo también me voy a bajar Dios, los voy a reventar a todos Eh, 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 quemada a Lely, pa' Me puedes curar Buena No te tires, coge a Lely Hay gente aquí, a la derecha, ¿lo ves? Tíralo, tíralo, güey Tiro Aquí a la derecha What, 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 what? Se buggeó esto ¿Qué hace, bro? Se buggeó Ha tirado uno Se pegaban con otros dos, eh, de ahí Sí Aquí Ha tirado uno Va a venir el otro a rasgar a este Por aquí a la derecha, en el parking No te vayas, vente conmigo ¿Qué dices, cabrón? Voy a por el Lely Ah, perdí Y a comprar UAV y eso Ahí está Esta, bro, esta, esta es la piedra Te sale gente, te sale gente, a mí sí, eh Sí, a mí que es fuerte Me sale gente aquí en el puente Vale, voy contigo Es el de Koi Mata tú a ese y mato yo a este Sí Lo tengo aquí subiendo Eh, me dispara el compa, me dispara el compa Está, está, está un tiro ahí, compa Madre mía, tío Madre mía, sin placas iba a ver La había dejado sin placas y aún sigue sin placas el pavo Pobrecito, a ti me ha dado hasta pena, tío Le rompí en el puente y no se había echado placas Gente en Lumber ahí Te ayudo, tío Joder, tío Me dio la kill, lo mataron al team de la derecha también Apunta, me apunta, me apunta, me apunta, me apunta ¿De dónde, de dónde, de dónde? Me gustaría saberlo De la torre, de la torre, de la torre de gas ¿Qué hacéis? Yo tengo un L aquí atrás Me la ha dado, eh, me la ha dado, me la ha dado Y otro está batido, eh Pero no, no me la ha tirado a mí, él lo ha tirado mal Sí, creo que lleva algo, porque... Me empezó a apuntar de una Luego Creo que lleva a Wallhacker, ese chaval Porque me está apuntando de una a mí Roto la... el del fondo roto, eh Vale Por qué caso Ah, siguen ahí No veo el del fondo, tío Hay toda su ayuda, eh No, yo no lo estoy viendo Yo estoy tratando de moverme y dispararles Pero no los veo Están poniendo para que yo no les dé Están los dos en la caseta, ya Ah, tío, uno ¿Y el otro dónde está? Ahí, la caseta en los dos, bro Ah, entonces voy por la izquierda, voy por la izquierda, voy por la izquierda ya Claro, claro, voy rodeándole esto Aunque me van a ver Mira, ya me tienen apuntado, tú Mira, me dan... Están encerrados, pero de eso no salen de ahí, ¿eh? Vale, vale, ya estoy a la izquierda, yo Me tienen... me tienen que estar apuntando en los dos a mí Yo les quiero pillar la espalda, tío Te quedan ahí, ¿no? Sí, sí, ahí están Crackeados Es que no te puedes... tienes que seguir tú ahí La idea es que yo los mate Ya, pero ¿y están detrás los dos? No puedo hacer, no puedo decir nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ya, ya no toman, ya no piquean, ya no piquean Que no me están viendo a mí, es que me están viendo a mí Claro, tú No, yo estoy bobiado, bro Es que no debimos habernos quedado contra este Eh, me han visto a mí Es que me tienen en la mira, tú O sea, tienen wallhack Eh, 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 eh ¿Le estás dando tú? Sí Trackeado uno Ha batido, ahora, ahora Ha batido otro Muertos Uno, no, queda uno, queda uno, queda uno Remátalo, remátalo No puedo, no tengo, no tengo No puedo que matarlo Muerto, gracias Ah, no, era el tuyo Yo no tengo stun tampoco Están aquí dentro dos Ten cuidado ¿Abajo? Sí, están abajo Me dice que era muy malo Pero que hay más gente ahí en frente Sí Creo que están en comia arriba No, mire, ¿Dónde está? WTF es Pulak ¿Entró? Entró Cuarto ¿Cómo lo hacemos esto, tío? No sé Tenemos gente izquierda del frente Yo me quedaría montaña arriba siempre Ya abajo High ground, siempre es high ground Ya, ya hay gente justo abajo nuestra, creo Había gente aquí, eh Yo creo que van a venir por aquí, por la derecha No queda nadie No veo nadie Nos quedamos aquí Pues nos quedamos aquí ya, ¿sabes? En el jardín O estarán adentro del tren campeando, creo que estáis efectivamente No, 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 en la caseta, en la caseta, en la caseta otra vez ¿A ti? En la caseta, en la caseta, en la caseta donde... Vale, 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 vale Están ellos dos ¡Son los mismos! Creo que son los mismos, bro ¿Qué? ¡Abu, caram! ¡Abu, caram! ¡Abu, caram! ¡Era uno! ¡Son los mismos! ¡Las dos roces! Otra vez ahí, bro, en el pixel Puto asco, bro Bueno, nada Sí, bueno, dice ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay que matarlos? Y llevan wallhack, ¿estos llevan wallhack, tú? Porque me están viendo todo el tiempo Blanco ¿Todo uno? ¿Ha batido? Oye, tío Ha batido otro, tío Vale, voy a revivirte Pero, bro, ¿cómo me ha dado? Eh, me meto, me meto y cojo un coche yo Vale, vale, yo aguanto, yo aguanto O bueno, trato de aguantar porque no sé cómo voy a aguantar Nada, nada, yo voy a coger el coche este Eh, les tiran arco a unas personas Eh, pues solo queda otro Sí, la otra persona le tira arco Voy, voy, voy ya, eh, voy ya Vale, vale Bro, ¿y dónde están ellos? Aquí Oh, tío Qué buena, qué buena Me ocurre la tormenta El último está ahí enfrente Sí, sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Bro, ¿esos dos estaban comiendo gas? Eh, sí Madre mía Pero, porque había un abatío y el otro le estaba reseando Y estaban comiendo gas Rigo, rico Y he llegado yo y me he echado a uno Está buena mano Ya, así